Tu tienes la culpa Tu, tu eres culpable Ya me cansaste Te metiste a Redentor Tu te marcaste Voy a acabarte Quieres todo para todos Y has olvidado mis intereses Y al defender a estos pobres No te has fijado cuanto me ofendes Los soldados me defienden Porque su sueldo lo pago yo La paz debe conservarse Seguiré siendo lo que ahora soy ¿Qué harán los pobres obreros Sin el trabajo que yo les doy? Vayanse a mover la fábrica Y no protesten por lo que soy Y aunque es cierto que me quedo Con buena parte de tu trabajo Tú has de quedarte callado Porque yo mando Yo soy el amo Tienes un pueblo tranquilo Tienes un pueblo tranquilo De que te quejas obrero pobre Si el salario no te alcanza Todo es muy fácil Trabaja doble La policía está en mis manos Si alguien me cansa Puedo golpearlo Ya está inventando motivos Haciendo cargos Encarcelarlos Estudiante a tus estudios Que los rectores caros me salen Les pago para que aplasten Todos sus gritos de libertades No quiero más revoltosos En esta tierra que es para mí Mi dinero compra leyes Gobernadores, jueces de aquí Sacerdotes en sus misas Prediquen todos por la pobreza Mientras yo siga ganando Tendrán limosnas de recompensa La prensa también es mía Yo la manejo, la patrocino Y puedo con esta fuerza Tener al pueblo siempre dormido Viva el amor y la paz Vivan las instituciones Reinaré con mi dinero En este pueblo sin pantalones Reinaré con mi dinero En este pueblo sin pantalones ¡Gracias! ¡Gracias!